en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy es 25 de enero conversión de san pablo apóstol entonces les dijo vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará y estos prodigios se acompañarán a los que crean arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán evangelio de marcos capítulo 16 del 15 al 18 palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy celebramos en la iglesia católica la fiesta de la conversión de san pablo y cómo no vivir una fiesta cada vez más que un hermano que estaba perdido fue encontrado que estaba muerto y vuelve a la vida y es así hay una fiesta una alegría una felicidad cuando alguien encuentra a dios cuando no se convierte totalmente a dios me gusta mucho recordar y los invito a ustedes también que lo hagan el día el momento en que cada uno encontró a dios y la vida dio un giro totalmente y desde ese día desde ese momento todo fue distinto maravilloso porque el amor de dios rodeó la vida una luz lo envolvió hay un dios que me ama y que siempre está conmigo y esa certeza es la que me hace vivir feliz alegre confiado porque sé que a pesar de todo lo que vivo camino con él y yo creo en él y porque creo que jesús está conmigo porque creo en él que me acompaña sé que sucederán cosas maravillosas en mi vida así sucede en quien vive con dios en quien pone su confianza totalmente en él pablo hoy nos da su testimonio un testimonio lleno de fe de admiración de confianza de transformación encomendémonos a él en este día maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre que tengas un feliz día jueves que no se nos dañe